del ministro Miguel Pérez Abad, que recoge el día de hoy el diario 2001, ya lo vamos a tener en pantalla uno de los titulares de este diario, y es que titula Pérez Abad, el segundo semestre será menos peor. El vicepresidente del área económica asegura que las medidas adoptadas por el gobierno pronto darán buenos resultados, estima que la inflación no será tan brutal como la pintan para este año. Pero, ¿cómo lograr en este caso planificar la economía si no se conocen ni siquiera cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela de cuál es la inflación real? Quizás a ese venezolano se le ataca directamente el bolsillo cada día que va a comprar, pero no se conoce una cifra. ¿Cuál es la opinión del alcalde José Fernández? Qué triste, ¿no? Que un ministro diga que el próximo semestre va a ser menos peor. Así sería este semestre. Pero el ministro tendría que darse una vuelta por todos los centros comerciales del país, por todos los supermercados. Yo lo invitaría, nosotros bajamos ahorita a las 5 de la mañana y teníamos más de 6.000 personas en una cola en Superlíder. En todos los sectores del país, en todos los centros comerciales, son muchísimos los venezolanos que están haciendo cola porque no hay comida. Y la alternativa que nos presenta el gobierno, ¿cuál es? Ninguna. No tenemos ningún tipo de alternativa. Ahí viene una hambruna en el país. Esa hambruna nos va a afectar a todos. Fíjate que hoy podemos ver que no hay ningún tipo de medicina. Hoy no tenemos comida en ninguno de los sectores. Algunos mercaditos que tienen los alcaldes en sus sectores, en sus municipios, son los que están abasteciendo a las comunidades. Pero, ¿qué ha pasado con el arroz? ¿Qué ha pasado con las medicinas? ¿Qué ha pasado con la comida, con la harina pan? Fíjate el caso que tenemos hoy con las empresas Polar. ¿Por qué quieren quebrar a las empresas Polar? Para ponerle la mano. Entonces, cuando el ministro dice esto, nosotros lo tenemos bien claro. Este gobierno tiene que salir ya, tenemos que llegar a un proceso revocatorio ya, porque ellos no son capaces de levantar este país. Y, lógicamente, que ellos lo que tienen son ideales comunistas y nos quieren llevar a eso, a ellos darnos esa bolsita de comida. Y los venezolanos no estamos acostumbrados a eso. Los venezolanos estamos acostumbrados a producir para comprar lo que nosotros queremos comer. No es lo que el gobierno nos quiere imponer que nosotros tengamos que comer. Y hablando de esas bolsas, alcaldes, ¿esas bolsas tienen acceso todos los ciudadanos? Porque han habido denuncias en varios estados del país y a través de las redes sociales nos las hacen llegar, que es un poco sectario el proceso para lo que es, o el censo en este caso, para que ingresen o para que accedan las personas a esa bolsa de comida. ¿Cómo se está llevando a cabo esto? En el municipio de Los Álias, en San Antonio, nos vemos, pero a mí me parece una falta respecto a lo de las bolsas de comida. Este país no está acostumbrado a que le regalen. Este país está acostumbrado a trabajar para producir. Este país está acostumbrado a comprar con su dinero, con su sueldo, lo que ellos consideran que deben comprar para comer. No el arroz que quiere que coma el gobierno, no la harina pan que quiere que el gobierno que comamos nosotros. Por eso te digo que la necesidad que tenemos hoy es que tenemos que ir a esa revocatoria porque Venezuela no se merece lo que le está pasando. Este país no se merece esta locura. Acabo de escuchar a una persona hablar de seguridad y decir que estamos mejorando. A ese diputado se le olvidó que en los dos últimos años 56.000 venezolanos murieron con un tiro en la cabeza. 56.000 venezolanos murieron víctimas de homicidio. Y él dice que estamos mejorando. Y este año llevamos más de 6.000 venezolanos ya muertos. Es decir, ¿en qué guerra, en qué país hemos visto esto? Simplemente en esa isla de la fantasía que este proyecto comunista nos está llevando. Alcalde, precisamente el tema de la seguridad ha sido abordado en los últimos días por el presidente Nicolás Maduro y ha señalado directamente al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, de supuestamente financiar a bandas criminales que operan en el estado Miranda y bandas paramilitares que se han aliado con la oposición para derrocar su gobierno. ¿Es esto cierto? ¿Por qué no se hace una investigación y no se revelan nombres si el gobernador Enrique Capriles estaría involucrado en esto? ¿Será que Capriles tiene granadas y tiene fal? Porque hoy todos los delincuentes tienen granadas y fal. Yo tengo entendido que las granadas y los fal los tiene el ejército. ¿Cómo llegaron a las manos de estas bandas armadas? Eso es culpa de Enrique. Pero a Enrique le desarmaron la policía del estado Miranda. A nosotros nos desarmaron las policías municipales. Ahora la pregunta que yo le hago al gobierno, ¿por qué todas las policías municipales tenemos hacinamiento en nuestras cárceles y no se los llevan? Lo triste de todo esto... Se han hecho esas denuncias. Lo triste de todo esto es que ahora la poquita gente que te sacan de las policías y se la lleva al Ministerio de la Penitenciaría, ahora nosotros le tenemos que comprar ropa, desodorante, pasta de dientes, colchones, porque si no se lo compramos a cada delincuente, no los trasladan y no se los llevan. Entonces, ¿de quién es culpa todo esto? ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en el país? Qué fácil es echarle la culpa a Enrique, pero habría que preguntarle al presidente, Presidente, ¿y esas granadas que tienen los delincuentes quién se las da? Y las armas, el FAL. ¿Quién le da el FAL a los delincuentes? Enrique Capriles, la oposición. ¿Habría voluntad por parte del gobernador del Estado Miranda y de usted como primera autoridad del municipio de Los Alias de aliarse quizás con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz para efectivamente realizar operativos, tomando en cuenta que se denuncia también que Miranda es uno de los estados más inseguros del país? Mira, nosotros queremos trabajar y lo hemos demostrado. Más de una vez hemos ido a Miraflores y donde nos llaman vamos, porque primero está la seguridad del municipio, la seguridad de nuestros ciudadanos, que la política. Pero lamentablemente nosotros, ¿cómo podemos trabajar con entes que lo que quieren es que haya inseguridad en el país? Y eso está comprobado. ¿Y por qué estos entes quieren que haya inseguridad en el país? Porque el 95% de los crímenes quedan impunes. ¿Por qué hay esa impunidad en Venezuela? ¿Quién gobierna en Venezuela? El gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y por qué permiten esa impunidad? Porque de 100 delincuentes que agarramos en los municipios, 90 salen a los 3 días. Ah, no, simplemente roban un celular. Pero es un celular, ya es ladrón. Y te lo sueltan a los 3 días. ¿Por qué esa impunidad en el país? Eso te está pasando en todas las policías municipales del país. Entonces ellos no quieren que haya seguridad. Ellos lo que quieren es que todo aquel que produce, todo aquel que trabaja, se vaya de Venezuela. Y eso lo están haciendo. Ahí tienes tú el ejemplo de las empresas. ¿Por qué están quebrando las empresas? Simplemente porque no hay materia prima, simplemente porque no hay seguridad jurídica y se están yendo. Ellos quieren un modelo como el cubano, el cual nosotros no vamos a permitir. Alcalde, el tema del revocatorio. Ya se presentaron estas firmas ante el Consejo Nacional Electoral. Han habido protestas reclamando precisamente la falta de respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué escenario favorable se puede ver si efectivamente se realiza este proceso, este mecanismo que está en la Constitución, además en la oposición? ¿Cuál debe ser el primer paso para mejorar el panorama que tiene el país? Mira, yo te garantizo que ese referéndum revocatorio lo vamos a ganar con más del 80% de los votos. Hoy este país no aguanta más el gobierno de Nicolás Maduro. Su propia gente, y nosotros lo vemos en los municipios, ya está completamente decepcionada. Nunca se imaginaron esto, que ya no es socialismo ni nada parecido. Por eso te digo que ese es el gran temor que ellos tienen. ¿Cómo que no da tiempo de hacer el referéndum revocatorio? Tenemos todo el tiempo del mundo para realizarlo este año, y tenemos que luchar todos los venezolanos, porque en esto va nuestra vida, en esto va el futuro de nuestros hijos. El revocatorio tiene que ser este año. ¿Por qué lo quieren hacer ellos el año que viene? Porque saben que lo van a perder, y van a dejar a este señor Aristóbulo, que fue electo para ser gobernador de Anzuategui, y desestimó ese trabajo que le dieron los vecinos de Anzuategui para venirse a una vicepresidencia de la República, para dejarlo a él como presidente de la República. Nosotros tenemos que luchar para que haya ya un cambio de gobierno, unas nuevas elecciones, porque el país necesita un nuevo rumbo. Si no se da respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿cuáles son las acciones que se pudieran emprender? Porque dieron 30 días para revisar las firmas. Yo pienso que el CNE y el gobierno están jugando con candela. Yo pienso que el país hoy está aguantado, simplemente porque está esperando para salir democráticamente de este gobierno. pero no tardará, esto es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, y eso lo vemos nosotros todos los días en la calle. La cara del venezolano hoy es de tristeza, es de desesperación, y no es una cara de alegría, y simplemente es por esa gran crisis que se está viviendo. Pero no es que no haya arroz, que no haya harina pan, que no haya pasta, sino que lo poco que se gana, tampoco llega para comprar absolutamente nada. Hoy un kilo de carne lo tienes en más de 4.000 bolívares. ¿Cuántos kilos de carne puede comer una persona que gana el salario mínimo? Es decir, solo con 3 kilos de carne va a pasar todo el mes, y los otros gastos, es decir, el país está quebrado, y los venezolanos estamos cansados de ver esta realidad. Alcalde, tengo que hacer una pausa comercial, al regreso vamos a seguir analizando el tema del referéndum revocatorio, y estas denuncias que hizo también el alcalde Jorge Rodríguez, quien es el encargado además por el PSU de revisar las firmas, que estarían poniendo a firmar a personas menores de edad, además ha denunciado que hay firmas planas, incluyendo varios fallecidos. Estamos conversando con José Fernández, alcalde del municipio de Los Ángeles, ¿tiene cuenta en Twitter, alcalde? Sí, arroba José Fernández. Arroba José Fernández, y arroba primera página para sus opiniones y denuncias. Ya venimos. ¡Gracias!